Con un enfoque ambiental, el SENA brinda este espacio para conocer las técnicas de la industria maderable. Aprende a sacarle el mejor provecho a la madera, cuidando el medio ambiente en obtención de productos maderables del bosque. Todos los jueves a las 2 y 30 de la tarde, programate con el SENA en el Canal 1.